Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a actualizar nuevamente acerca de la situación en la que se encuentra el fútbol salvadoreño luego de que hace dos días se aprobara el decreto transitorio que entre otras cosas decía que los eventos deportivos no podrían realizarse con público lo que ya evidentemente generaba varias consecuencias para el fútbol salvadoreño. Vamos a mencionar qué es lo que ocurrió el día de ayer y qué es lo que ocurrió hoy, día 16 de julio. Estoy grabando esto a las 3 y cuarto de la tarde más o menos para que se entienda de momento en qué postura estamos del todo. Vamos a hablar de lo del día de ayer porque aunque es verdad que quizás lo que se dijo hoy va a condicionar la decisión pero igual hay que saber en qué panorama se encuentra en este momento pues el fútbol salvadoreño y básicamente de la actualidad de la Liga Mayor de Fútbol ya que el día de ayer se realizó una reunión extraordinaria entre los 12 presidentes de los clubes de la primera división y quedaron en estas conclusiones básicamente. Lo primero que el torneo no arrancará el 31 de julio, la fecha a arrancar no está definida. Esto evidentemente iba a depender de la evolución de la situación y me parece que con lo que hemos escuchado hoy pues esto podría tener un efecto. Pero de momento lo que se sabe es que el día de ayer los 12 presidentes entre ellos definieron que el torneo no iba a arrancar o no va a arrancar el 31 de julio como se tenía estipulado en un principio. Además de eso se creó una comisión entre seis presidentes de los clubes para desarrollar propuestas de solución ante la situación que en ese momento se había generado. Tratar de encontrar algún matiz, algún punto medio y empezar a hacer charlas con el GOES. Digo el gobierno de El Salvador, digo GOES porque bueno al final es englobar los diferentes ministerios y entidades que están involucradas dentro de esta situación. Y finalmente cada equipo debería decidir si mantener o cancelar su pretemporada. Esto lo mencionaba el presidente de la primera división Samuel Galvez en el sentido de que bueno digamos que hemos tomado decisiones generales pero esto la pretemporada como ya corresponde a la interna de cada club pues cada institución tendría que hacerse pues cargo de sus debidas pretemporadas. Así que si por ejemplo, por ejemplo es un decir, no estoy diciendo que esto haya pasado, solo es un ejemplo. Si Jokoro decidía mantener su pretemporada, perfecto, eso es solo válido para Jokoro. Como por ejemplo Metapan podía suspender sus entrenamientos y momentáneamente dejar de trabajar en la pretemporada. Y así respectivamente con cada uno de los 12 clubes. Ellos de forma independiente podían definir si sus pretemporadas acababan o continuaban de momento. Lo que sí, no ha habido ningún anuncio de que alguna pretemporada se haya acabado. De hecho hay muchos clubes que siguen subiendo sus fotos particulares de los entrenamientos. Marte, Firpo, Santa Tecla, etcétera, etcétera. Y de hecho varios equipos que incluso confirmaron pues algunos partidos amistosos para los próximos días. Ahora, esto es lo que se conoció ayer y que dejaba en incertidumbre la realización del torneo. Pero este día a las 11 y media de la mañana, el presidente del INDES con el ministro de Salud, los señores Yamil Bukele y Francisco Alaví respectivamente hicieron una conferencia de prensa para dar nuevos anuncios respecto al decreto que se había aprobado hace dos días. ¿Y cuáles fueron estas? Bueno, esta información nueva que nos dieron y que es relevante. La siguiente. La nueva postura del GOES, como digo aquí en Globo, aquí estoy englobando pues al gobierno y sus diferentes instituciones que evidentemente están velando por la seguridad del salvadoreño en general y que también tienen que ver con estas medidas que afectan al deporte, ¿no? Lo primero, los eventos deportivos pueden realizarse con público, incluyendo las divisiones profesionales de fútbol y los partidos de la selección. Así que ya está confirmado que después de haberlo reconsiderado, después de haberlo charlado, después de haber reformulado ciertos matices, pues se ha decidido que los eventos deportivos sí que podrán contar con público, ¿no? Pero obviamente hay que seguir algunas indicaciones, entre las cuales está la primera. Y esto es muy importante, ojo. Solo podrán ingresar las personas que presenten cartillas de vacunación con las dos dosis recibidas o con el ciclo de vacunación completo que corresponde a las dos vacunas que se tienen que recibir. Así que esto incluso pues es una medida que ya había sido contemplada por la primera división y de hecho de forma no oficial se había comentado que iba a ser una de las posturas que iba a tomar la primera división para proponerle al gobierno y charlar acerca de eso. Se ha confirmado ahora. Así que quienes podrán entrar al estadio son solo aquellos que presenten su cartilla de vacunación con el ciclo de vacunación completa, con las dos vacunas recibidas. El método que se va a utilizar, bueno, aparte de la cartilla es que se tendrá que portar el DUI, será otro medio de comprobación para poder pues mostrar que la cartilla es real, ¿no? Porque si se intenta falsificar ya veremos que habrá consecuencias acerca de ello. Además de esto que les acabo de mencionar, pues también tenemos dos puntos importantes que me parece que por lo menos son relevantes destacar y mencionar. Se habilita el 100% de la capacidad de los estadios sin exceso. Es decir, si en el estadio Cuscatlán se pueden entrar hasta 35.000 personas, entonces esas son las entradas que se tienen que vender. Sin exceso significa que yo no puedo vender más de lo que mi estadio puede recibir en cuanto a personas, ¿no? Si yo tengo un estadio con capacidad de 35.000 y vendo 40.000 entradas, evidentemente ahí ya me estoy exponiendo a que pueda ocurrir una sanción, a que me puedan quitar el privilegio de tener gente en el estadio. Entonces no hay exceso, pero lo que sí es verdad es que se van a poder, digamos, en teoría, llenar los estadios, ¿no? Esta, vuelvo a insistir, es la postura que han mencionado el presidente del INDES y el ministro de Salud. El 100% de la capacidad de los estadios. Y aquí lo otro relevante. Cualquier intento de falsificar una cartilla de vacunación será sancionado. Incluso se mencionó durante la conferencia de prensa que algunas de esas penalizaciones podrían llegar incluso a, pues básicamente a mandar a la cárcel aquel que trate de falsificar estas cartillas de vacunación. Por lo que lo mejor, lo mejor es tratar de no pasarse de vivo y pues ser lo más legal posible en este sentido, ¿no? Bueno, equipos como Club Deportivo Fácil, como Alianza, por lo menos lo que yo he alcanzado a observar en este momento, ya incluso han comenzado campañas en redes sociales motivando a la gente a que pueda vacunarse justamente para que luego tenga la oportunidad de ir a ver a su equipo a la cancha, evidentemente. Esta es la actualización que hemos tenido en estos días. Todavía no hay una postura oficial de la Primera División ante esto. Hay que recalcarlo. Evidentemente ellos no sabían que se iba a dar esta conferencia ahora. No sé si van a llamar a una reunión, a otra reunión extraordinaria para poder tomar una decisión acerca de esto. Lo que sí me imagino, me imagino, esta es una suposición, que ya tomarán las cosas un poco más tranquilos porque cierta parte de lo que ellos iban a buscar con las medidas que iban a tratar de proponer, pues es esto. Volver a tener gente en los estadios, cumplir ciertas medidas de bioseguridad, la cartilla de vacunación como comprobante. Así que me imagino que esto les mejora el camino de cara a poder retornar al fútbol nacional. Que veremos, como digo, esa sí es información que se tendrá que confirmar en los siguientes días. Veremos si termina siendo el 31 de julio o si es posterior a esa fecha. Así que eso es lo que les quería plasmar, les quería comentar. Aquí yo no estoy emitiendo mi opinión en ningún sentido, sino que vuelvo a aclarar que estos videos son informativos para conocer la realidad de nuestro fútbol nacional y entender qué nos depara en los siguientes días. De momento, sí parece un panorama un poquito mejor que hace un par para nuestro balompié nacional. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido la información. Y si así es, darle like, compartir para que más gente pueda vernos y nos veremos en siguientes contenidos. Un saludito. Chau, chau.